Sobre las 18.30 horas, cuando José Luis Iranzo abría la puerta de su masico a donde había acudido para recoger a su padre, el acusado que había entrado a robar por la ventana y lo había oído llegar, lo esperó frente a la puerta y de manera fría, reflexiva, calculada, con la intención de acabar con su vida. No tengan ustedes la más mínima duda. Le pegó un tiro, apuntando al corazón, un tiro que le atravesó el cuerpo. Nos lo dijeron los médicos forenses, ahí constan los informes de autopsia. Cuando don José Luis, absolutamente indefenso y mortalmente herido, porque la herida fue gravísima, a duras penas consiguió dar unos pasos tratando de huir, el acusado que hizo salió tras de él y por la espalda le pegó otro tiro, que le atravesó el brazo izquierdo. José Luis cayó desplomado al suelo, quedando tendido junto a la puerta metálica de la valla que rodea el masico. Solo trataba de huir, cabe mayor indefensión de qué se tenía que defender el acusado. Pues ya se lo digo yo, de nada. ¿Cómo ha quedado acreditado esto? Con toda la prueba que ustedes han presenciado. Con los testigos. En primer lugar, con la testifical de su padre, que oye los dos disparos. Como he dicho antes, nos concreta la hora en la que se produjo la muerte. En pocos casos se puede determinar con tanta exactitud la hora exacta en la que mueren las víctimas, como en este. Por tanto, tenemos la testifical de su padre, con la testifical de todos los agentes de la Guardia Civil que han declarado aquí, los agentes que localizan el cuerpo de don José Luis Iranzo y lo sitúan donde cae abatido, donde muere, junto a la puerta del masico, cuando salía, cuando trataba de huir.